Hola a todos y todas, hoy os traigo unos tips y unos consejos para poder estudiar mejor Si me veis mirar es que me los he apuntado aquí en la libreta Y bueno, comenzamos Lo primero de todo que yo siempre recomiendo es tener una agenda En mi caso ya os lo enseñé en un hall de cosas de material escolar En mi caso va a ser esta, para este curso Me gusta mucho porque además de ser pequeñita y manejable Para que os hagáis una idea con mi mano Trae, excepto el fin de semana, trae todos los días que ocupa una hoja Con lo cual puede escribir bastante A mi modo de ver es bastante importante Ya que aquí vas a tener organizado todos los trabajos que vas a tener que entregar Los exámenes, fechas importantes, etc Y es muy importante también mirarla de vez en cuando Que hay mucha gente que se la compra, apunta, pero luego no mira Yo soy de las que lo escribe y voy mirando por lo menos cada semana Echando un ojo, muy importante Algo que considero muy importante a la hora de estudiar es hacer unos resúmenes propios Es decir, tú puedes encontrar apuntes Perdón De otras personas que te puedan ayudar a estudiar Pero lo mejor para que se te quede, para que lo entiendes y demás Es hacer tus propios resúmenes Si eres un poco vago y no quieres hacerlos Y quieres cogerlos de otros Por lo menos reescríbelos con tu letra Porque te va a ayudar a leerlos y a comprenderlos Y algo también muy importante relacionado con los resúmenes Es el no hacerlos todos del mismo color No los hagas todos en azul y negro Mete colores en medio Mete subrayados Mete fosforitos Porque así de esta manera te van a resultar más atractivos Y te va a llamar más el estudiarlos Algo muy importante Que no pasa aquí en la zona donde yo vivo Pero que sí pasa en la zona sur de España O en poesias en los que hace mucho calor Es no estudiar en horas de calor Es decir, si tenéis que estudiar Y en vuestra región es una región que hace calor No estudies en las horas del mediodía Estudiad muy temprano por la mañana O por la tarde ya tirando a la noche Porque si estudiáis en las horas de calor Os va a entrar muchísimo calor Os va a entrar muchísimo sueño Y no vais a ser capaces concentrados Con lo cual dejadlo para última hora del día O primera hora de la mañana Otro consejo que os doy Es que no estéis horas y horas con la misma asignatura Porque os vais a cansar Es mejor que estéis media hora Con cada asignatura O con cada ejercicio diferente Y volver a retomarlo Dentro de un par de horas o de tres Ya que si vais cambiando Vais a lograr no cansaros de esa actividad Y poder centraros mejor en lo que estáis haciendo Y otra cosa muy importante relacionada con esto Es hacer descansos Yo cuando me pongo a estudiar Yo hago descansos más o menos Cada tres cuartos de hora Una hora aproximadamente Y suelo hacer un descanso de diez minutos En el que hago algo totalmente distinto O me pongo el ordenador O me pongo con el móvil O veo vídeos en internet O leer un libro que me gusta Lo que sea Pero cambiar de actividad Que no tenga absolutamente nada que ver Con estudiar Y los dos últimos consejos Que os voy a dar Es que cuando os pongáis a estudiar Lo tengáis todo a mano Es decir Vale más perder cinco minutos En intentar organizar La zona de estudio Y que sepáis que lo tengáis todo A poneros a estudiar Que os falten cosas Y os tengáis que levantar cada diez minutos Ya que la concentración Que vais a perder ahí Va a ser muchísima Y es mejor tenerlo todo a mano También muy importante Relacionado con esto Es cuando os pongáis a estudiar Poneros a estudiar No tengáis distracciones No tengáis Facebook abierto No tengáis El móvil al lado Para poder echar mano De los juegos O el whatsapp Lo que sea Si queréis tenerlo a mano Muy bien Para consultarla ahora Pero para nada más Ningún tipo de distracción Y bueno Hasta aquí el vídeo De tips y consejos Para estudiar Los que yo os doy Como siempre Espero que os hayan gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por ver el video Gracias.